Otro paso más en el conflicto diplomático entre Suecia y Arabia Saudí. Ríad ha anunciado este miércoles la retirada de su embajador en Estocolmo. El malestar entre ambos ha ido en aumento desde que la ministra sueca de Exteriores, Margot Wallström, criticara a principios de este mes la situación de los derechos humanos en el país árabe. La situación empeoró tras bloquear a Arabia Saudí un discurso de Wallström en una reunión de la Liga Árabe. El primer ministro sueco intenta rebajar tensiones. Defenderemos los derechos humanos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero queremos destacar que nos gustaría tener una buena relación con Arabia Saudí y buscar opciones para mantenerlas. Hemos estudiado varias alternativas y hemos llegado a una decisión. Es la correcta y partiremos de este punto. Stefan Löfven anunció el martes la suspensión del polémico acuerdo de cooperación militar que Suecia mantenía desde hace una década con Arabia Saudí y que iba a ser renovado en mayo. Sus aliados ecologistas estaban en contra amenazando la estabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, las grandes empresas suecas presionaban para su renovación para conservar las buenas relaciones comerciales.